Infecnol es un antiséptico y germinicida. Infecnol es un antibiótico natural sin efectos secundarios. Es un desinfectante. También es un antibacteriano eficaz contra Salmonella, Staphylococcus, Candida albicans, Cherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Bordetella bronchiséptica. Es antimicótico. Cicatriza y cauteriza heridas. Algunos beneficios de Infecnol son Desinfecta. Coadyuva a cicatrizar. Cauteriza cerrando más rápido las heridas. Es antibacteriano. Antiséptico. Es un germinicida de amplio espectro. Es multifuncional ya que ataca microorganismos y patógenos de diferentes familias. Es coadyuvante eficiente contra barros y espinillas. Infecciones de la piel. Amígdalas infectadas. Raspones. Cortadas. Infecciones del cuero cabelludo. Hongos. Otitis. Conjuntivitis. Es esparasitante. Auxiliar contra las infecciones gastrointestinales. La rinitis y la sinusitis. Los principales ingredientes de Infecnol son Yodofenol. Violeta de genciana. Orégano. Y tomillo. Arcelino. Conjuntivitis. Si es ¿? La rinitis y la ruedandra no muere.